Pero el fruto del Espíritu es una fruta no es plural es singular así que voy a decir la fruta el fruto tiene una la parte de arriba estas son palabras científicas va a ser difícil yo traducir tiene la parte del medio exocarp or skin es la piel seed or pip tiene la semilla la parte que se come la parte que se puede mezclar en una licuadora la parte que viene a la abeja y saca el polen esto es un fruto así que vamos a hablar de un fruto el cuerpo tiene funciones pero el Espíritu tiene fruto el cuerpo no tiene fruto solo el Espíritu tiene fruto pero el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia dignidad bondad fe oh my goodness vamos uno a la vez pero el fruto del Espíritu es amor el grupo Beatles solo lo que necesitamos es amor 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 es lo único que necesitamos después tenemos a alguien tú la conoces ella dijo ¿qué tiene que ver con eso? ¿qué tiene que ver con eso? ¿al amor que tiene que ver? ahora esta es la diferencia Dios dice todo lo que necesitas es amor Dios dice pero ella tenía un esposo que le pegaba así que ella pensaba que eso era amor los Beatles dicen que solo lo que necesitas es amor y ella dijo ¿qué tiene que ver amor con esto? ella tenía el amor incorrecto porque Dios es amor eso es lo mejor de Dios Dios dice la primera parte del fruto del Espíritu es es amor ahora señoras si tú eres un hombre que te pega tú tienes que irte te tienes que ir siendo una mujer no es pegándole a una mujer no es amor eso no es amor yo soy tan serio con esto que el día que yo me casé con mi esposa cuando yo la llevé a la casa yo le dije a ella si yo te pego a ti un día tú tienes que irte eso fue hace 20 años los esposos pegándole a tu esposa no es amor eso no es amor eso no es amor por favor dile a tu esposa que eso no es amor porque si el pastor ve a tu novio o tu esposo pegándote que sea maldito es ese hombre yo soy cinta negra de tercer nivel tú crees que Jesús pegó a la gente en el templo me estás mirando raro alguien me llamó ella acaba de dar a luz a un bebé vivía en una trailer en Oxford tuvo una cesárea llegué a su trailer y su novio le está pegando con la parte gruesa de una correa la parte metal porque ella estaba muy débil para cocinar por él yo no lo hice sin querer no quería hacer esto yo rompí su puerta me metí en su trailer y le pegué una buena paliza y lo tiré de su casa y yo no quise hacer esto no quise hacer esto llamaron a la policía la policía vino el hombre está sangrando pobrecito pastor ya le acaba de pegar a este hombre y los vecinos salieron y los vecinos le dijeron al policía yo lo vi él se cayó él salió y se cayó con la calera él se cayó y se cayó y se pegó y por eso que está sangrando este hombre no tenía nada que ver con esto ¿tienes algo que decir? no no tengo nada que decir yo tengo el derecho de estar silencioso todo lo que yo digo puede ser usado en contra de mí en la corte así que quieres salir llévate a tu bebé recoge tus cosas tú vas a mi casa yo estoy muy serio con esto no quiero que un hombre le pegue a mis hijas nunca me han visto pegar a su mamá no vamos a hacer esto quizá tú te criaste para ver esto y ver que esto es normal pero esto tiene que ver con la ira y eso no es de Dios y vamos a parar esto así que si viene de una cultura que esto es normal entiende que solo porque tú te criaste en una cultura de esta no quiere decir que es correcto vamos a romper esto la primera parte del fruto del Espíritu es amor la segunda parte es gozo no me siento bien siempre estoy deprimido gozo siempre estoy deprimido no honey gozo yo estoy pasando por problemas y estoy pasando por problemas pero el gozo del Señor es mi fortaleza tú puedes pasar por problemas y mientras pasas por problemas todavía tienes gozo gozo no tiene nada que ver con lo que estás pasando gozo es un estado de ser no es un estado de mente es un estado de ser yo puedo pasar y todavía tener gozo y tenerlo lleno lleno de gloria la parte próxima la próxima es paz 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 Dios vio a estas personas en el bote que estaban muy miedosos no te importa que vamos a morir y Jesús les miró y dijo usted de poca fe paz paz que estés quietos puedes tener paz en el medio de una tormenta Dios habla paz a nosotros esto es parte de la fruta el fruto no agarre la parte que tú quieres es todo todas las partes todas las partes it's all todas or nothing or nada forbearance what does that mean paciencia forbearance forbearance is being able to bear quiere decir que puedes pasar por algo it means patience I can bear it puedo pasar por esto it is a for bearance I can bear it even before I know it's there yo puedo calgar esto esto es paciencia es parte del fruto del Espíritu bishop are you patient yo he tenido miembros que le tomó siete años para cambiar y si yo me doy por vencido después del segundo servicio esto toma tiempo paciencia es parte del fruto del Espíritu benignidad yo no sé cómo tener amigos yo no sé cómo hacerlo be kind tiene que ser bueno kindness makes friends benignidad hace amigos you had to see my crazy son in the airport that 18 year old boy in the airport it's a trip he makes friends with everybody with anybody he starts conversations and next thing you know he made a friend have you heard of this game have you ever played game oh this game is awesome oh este juego es bueno Elijah Elijah that's an eight year old boy it's alright dad we have this game in common he'll make friends he'll run into an old person and start a conversation Elijah Elijah yes dad he's 80 oh but we found something in common that boy everywhere he goes then I had two of them Elijah and Ariel we're in the airport estamos en el aeropuerto en la línea de seguridad y ellos están fiestando y todos 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 kindness you want to make friends no one wants no one wants normal friends if you get this you're going to make friends if you get this you're going to make friends the best friends are the most strange are the most strange really look around you see that football with everybody following him he don't even know how do I walk right who walks like that weird and then the cheerleader who walks like that they're strange look how they have their hair it's strange it's not normal strange people attract people atraen a la gente why are you trying to be normal my wife is strange my wife is strange you haven't noticed every time she goes somewhere people take their clothes off I'm working on this right now I'm having problems right here honey tell her to put her shirt down oh you have to walk with us she went to Miami and had people acting strange in church didn't she penny she's weird she's strange people are attracted to that they're attracted to what's different they're tired they're tired of the same thing they want something fresh something new but we want the same old old stuff it's time we learn if you want to make friends be different be different if you have not seen my kids when they are out in the public Penny Penny I've seen them are my kids normal but everyone that met my kids do you know what they said you have beautiful kids oh your kids are not afraid of anything they're so charismatic they have so much freedom they look at people and they give them and they give them and they give them and then they give them this next part they give them goodness come on kindness and goodness if you give those things away people will be following you kindness and goodness benignidad y bondad the Bible says that Jesus went around doing what good he went around he did what good wait when he was in the temple and people were selling and he knocked over everything y el tiró todo y después agarró una correa y comenzó a pegar él estaba bueno ahí estaba bueno ahí oh yeah he was being good sí él estaba bueno ahí él merecían esto y el dijo mi casa es la casa de oración y tú lo has hecho y tú lo has hecho en un lugar de un montón 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 de él estaba haciendo bien él estaba haciendo bien él le gustaban a él hasta ese punto después de ahí es que lo querían matar porque él se metió con sus negocios no suena familiar yo me meto en tus problemas y tú no me quieres más otra cosa así es que funciona la fe todos respiren profundo y sacanlo Dios es fiel tú sabes por qué porque él podía parar que tú pare de respirar ahí mismo Dios es fiel él permite que tú continúe después que tú haces las cosas que no debes hacer él te deja porque él es fiel porque él es fiel mientras él quiere que todos seamos fiel pastor puedes contar conmigo voy a estar contigo si todos se van yo voy a estar aquí ¿dónde está él? ¿dónde está él? ¿se fue? ¿dónde se fue? la silla está vacía él fue el primero que se fue así que él no es fiel déjame decirte como pastor yo tengo que bregar con mucha basura hay cosas que tú no sabes así que déme decirte algo yo tenía un hermano que dijo pastor yo voy a perder mi casa mis hijos y mi esposa van a estar en la calle ¿puedes prestarme? ahí va salva tu casa cuatro meses después pastor voy a perder mi casa otra vez vamos a estar en el frío por favor un préstamo déjame decirte algo mi hermano yo te di un préstamo la primera vez y nunca me pagaste un préstamo tú tienes que pagar eso que se llama un préstamo tú no me pagaste y tú vienes por otro préstamo te lo voy a dar el próximo pero si tú no me pagas tú no te voy a prestar más ¿me entiendes? yo te voy a ayudar pero si tú no me pagas no date de mirarme le di el préstamo se fueron de la iglesia cuenta conmigo no puedo contar contigo porque en vez de dar tú te llevaste eso es lo opuesto de ser fiel ser fiel tú mantienes tu palabra tú mantienes tu palabra tú mantienes tu palabra si yo te digo yo voy a tu casa a visitarte tú tienes que saber que yo vengo te voy a visitar porque te dije que iba yo voy a venir y si te digo que te voy a visitar de acuerdo a algo yo te voy a visitar de esto mismo lo que te voy a decir porque esto es parte del fruto ser fiel mansedumbre siendo mansedumbre mi esposa me puede sacar la ira yo no soy mejor que ustedes mi esposa me enoja y ¿sabes cuánto tiempo toma para que mi esposa me enoje? así tan rápido podemos ir de paz hasta donde estoy lleno en la boca que me está saliendo el escupe de la boca frowning like crazy y tengo la cara así fea y luego tengo que ser bien con mucha mansedumbre porque si ya le doy muy fuerte si la agarro muy fuerte puedo herirla tengo que tener mucha mansedumbre cuando yo me enojo ella se enoja cuando ella se enoja yo me pongo muy callado ¿por qué? ella no me puede pegar ella puede gritar ella puede hacer eso yo no puedo hacer eso porque yo soy un hombre yo puedo pegarle así que yo no quiero pegarle así que yo me calmo con mucha mansedumbre muy suave cariño yo no quiero pelear yo estoy entendiendo yo no lo dije así entiende como yo lo quería decir pero el tiempo completo ella está ahí donde está Lía y yo estoy aquí yo no quiero ponerme muy cerca de ella porque si me enojo yo quizá le hiero así que yo me mantengo lejos si se pone más cerca yo me echo para atrás si ella se acerca me echo para atrás si se acerca yo echo para atrás y atrás y atrás y atrás hasta que todo esté calmado porque la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu hombres Dios nos dio poder para proteger a aquellos que están alrededor de nosotros no para herirlos yo te garantizo que tenemos a Cletus allí que si alguien viene en contra de su familia él se va a levantar bien rápido yo lo garantizo porque yo lo veo y sé yo no me meto con ese hombre tú has visto como su esposa habla de él mi hombre yo sé que él va a herir a alguien así que Dios le dio ese poder para proteger esos alrededor de él tenga mansedumbre eso es parte del Espíritu gentleness el último y templanza quiere decir que tengo control de mi boca no voy a decir lo que no debo decir ups, eso se salió ¿qué se salió? oh, sabes no podía salir ¿por qué no se salió? porque la Biblia dice lo que está dentro de ti es lo que va a salir de ti así que no salió sin querer tú lo tienes adentro de ti es tiempo que saques eso dominio propio cuando estoy alrededor de la gente que no pueden controlarse yo tengo que controlarlo a ellos ¿has tenido que controlar a alguien? yo fui a cazar y tuve que parar a un hombre que quería tirar un tiro a alguien que estaba pasando y estamos hablando de la paciencia paciencia Dios quiere que tengas paciencia ¿qué estás haciendo? le voy a tirar un tiro a este hombre ¿qué hizo él? él me echó las luces tres veces ¿te imaginas esto en las noticias? joven le pegan con un tiro con un hombre que tenía un obispo en el carro para llevarlo a cazar eso no es una historia buena dominio propio Dios quiere que te controles jóvenes en otras áreas tienen que tener control también tienes que aprender ese control algunos me miran como que ¿de qué estás hablando? tú sabes de qué estoy hablando contrólate ponte alrededor de las niñas aprende control tienes que aprenderlo esto es parte de lo normal cada día yo no puedo hacer esto piensa en lo peor que puedes mentir y tú puedes controlarte lo aprenderás yo una vez vi unas culebras que estaban tratando de comer unido estaban haciendo una bola de culebras y yo pensaba que eso era tan horrible tan horrible así que cuando yo tenía 13 años y yo necesito control yo pensaba en esas culebras yo gané el control Dios quiere que tengamos control yo he tenido que bregar con un niño que está atrasado que viene aquí de vez en cuando él está al nivel que le gusta a las niñas ahora nadie le enseñó control cuando era chiquito y ahora que tiene 13 años él está loco tenemos que aprender el dominio propio estamos en el cuerpo de Dios tenemos que controlarnos alright honey I need you to be my my wife in front of everybody come up here you're my wife and I'm the ogre husband and we're having a fight and now it's time to go to church y ya es tiempo de ir a la iglesia and we're in church y estamos en la iglesia alabando a Dios glory be to God gloria a Dios hallelujah amen pastor amen es esto dominio propio esto no es dominio propio esto no parece dominio propio así que tenemos que aprender dominio propio mira lo que es dominio propio cualquier problema que tenemos ahora mismo es tiempo que vamos a alabar a Dios y vamos a bregar con ese problema cuando lleguemos a la casa porque ahora mismo estamos alabando a Dios es el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro haz que gloria a Dios muévete en nuestro matrimonio muévete en nuestra relación haznos más fuertes haznos mejor más unidos y cuando terminamos la iglesia ya estamos yendo de la iglesia tuvimos iglesia tuvimos un tiempo muy bueno el dominio propio tiene una forma de hacer que los problemas inútiles sean inútiles ¿entienden? el dominio propio es muy importante en el matrimonio es muy importante con el novio y la novia el dominio propio es importante con el hermano y la hermana el dominio propio es importante con los trabajadores en su trabajo ¿cuántos de ustedes necesitan dominio propio en su trabajo con su jefe? amén si los pierdes, ¿qué pasa? si los pierdes, los pierdes ¿verdad? si perdiste tu control ya te botan yo fui a visitar a alguien ayer y dijeron que mandaron un hombre de la aseguranza y el hombre de la aseguranza comenzó a ponerse bien enojado al punto que pensaba ella que él le iba a herir a ella así que ella llamó a la compañía del hombre que me mandaste está tratando de ponerse físico conmigo él no está profesional por favor dile que se vaya y mandame otra persona te garantizo que ese hombre perdió su trabajo porque él no tuvo dominio propio así que todos aquí es un fruto tú no puedes escoger cuál parte tú quieres tú creces en todas las partes en todas las partes regresa a tu casa y léelo bien amor paz paciencia bondad fe macedumbre léelo y léelo otra vez y comienza a mascar comienza a tragarlo cuando comienzas con amor amor paz paz temperance 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 what am I doing I am physically trying to get something that's spiritual and add it to me because I need it porque lo necesito in all areas of my life en todas áreas de mi vida la Biblia dice ama chases away what ama corre a qué all what fear el amor corre a todo love chases away all fear temor temor el amor corre el temor obispo tus hijos no le tienen miedo a nada es porque ellos están cubiertos con amor están cubiertos con amor ahora que mi hijo tiene 18 años yo tengo que abrir la familia porque pronto él va a escoger a alguien y se va a casar y yo la voy a cubrir con amor también yo la voy a cubrir con amor porque yo no quiero que mis nietos crezcan con miedo yo la voy a cubrir yo la voy a cubrir yo te vi te estoy cubriendo te estoy cubriendo porque mis nietos no van a tener miedo mi hija también va a buscar a un hombre y yo voy a tener que extender mi amor a él también y decir ven aquí te estoy cubriendo te estoy cubriendo con amor porque sabes que ahora que eres parte de mi familia tienes que ser cubierto porque yo no quiero que nadie tenga miedo amen amen Lisa me están mirando con ese tono de mirada te escucho y estoy tratando de tragar esto esto es algo muy importante el primer mensaje del año tener el fruto del Espíritu evidente en tu vida te necesitas te sustituiré el primer mensaje está